Vamos al doctor Giuliano Rola, a quien le agradecemos la presencia aquí en la radio, el canal, porque próximamente, dentro de poquitas horas, hay una innovación muy importante en General Arenales. Bueno, buenos días chicos, gracias por la invitación, buenos días a la audiencia. Sí, así es, la convocatoria es para comentarles un poco de qué se trata el espacio y también invitarlos a todos los jóvenes, quizás a lo mejor no todos nos están escuchando en este momento, pero a los padres que también les pueden comentar sobre este espacio. Sí, lo que vemos exacto cuando salimos o entramos a General Arenales, un cartel, usinas, y bueno, queremos saber de qué se trata esto, Giuliano. Sí, estamos terminando los detalles de pintura que eran los últimos, la apertura es este sábado de 18.30, es un espacio cultural para jóvenes, yo le digo espacio cultural porque quizás es lo más abarcativo, pero va a ser un espacio multifacético, la verdad, porque se va a intentar abarcar muchos aspectos en lo que conlleva, lo que concierne a los jóvenes. Es decir, va a ser un espacio que va a haber actividades culturales, talleres de pintura, capacitaciones, cursos, literatura, lectura, danza, música, todo lo que es tema podcast y stream que también de moda es como una radio que ha mutado ahora en la actualidad. Todo para que sean iniciativas de los jóvenes, proyectos que quieran llevar ahí, lo vamos también a dar iniciativa. Pero también va a ser un espacio, bueno, en donde puedan encontrar y potenciar sus habilidades. El eslogan del espacio es Somos Energía, porque el nombre es Usina Joven y hace alusión a las viejas fábricas, entonces, bueno, el eslogan es Somos Energía y también otro de las frases es Energía Joven. Entonces, la idea también del espacio es potenciar toda esa energía, porque hay como también una explicación, digamos, de siempre antiguamente se dijo, digamos, de la frase de que los jóvenes son el futuro. Y bueno, nosotros venimos medio a revolucionar esa frase y a contradecirla en parte, porque bueno, si bien sí son el futuro, con esa frase siempre se postergó la participación de los jóvenes y siempre se postergó los intereses, los gustos, las ideas y las ganas que tienen los jóvenes. Entonces, a lo mejor ese joven que tiene ganas, intereses, gustos, ideas, proyectos, en un corto plazo, no muy largo, dos, tres años, ya no son los mismos los gustos, o se va a estudiar, o trabajar. Y es cambiante. Es cambiante, entonces la idea es potenciar ese joven, esa juventud, el espacio va a ser abierto a los chicos de, a partir de los 13 años, hasta los 30, 27, chicos también que vuelvan de estudiar. ¿Qué tiene que hacer el que quiere acercarse, que está escuchando, viendo la nota, que quiere acercarse, cómo hace para sumarse? Bueno, lo primero es la invitación al sábado, 18.30, después del partido de Argentina, 18.30, 7, 19 horas, que ya vamos a hacer la apertura. Si está programado, la apertura. Exactamente. La apertura, optamos por hacer algo más social, para que vayan todos, conozcan el lugar, se familiaricen con el lugar, y conozcan y se interioricen también de todo lo que va a haber ahí, va a haber todos los eventos sociales, va a haber equipos de mate, se puede llevar su propio mate, va a haber pochoclo gratis, va a haber shows de música de jóvenes que van a estar tocando, y después cierran un chico de junín, y bueno, equipo 8, va a haber panchos, gaseosas, todo eso, todo gratuito, no tienen que hacer nada, no se tienen que anotar, la entrada es libre, gratuita, y van en el horario que quieran. Hay un grupo conformado ya, perdón Juliano, conformado, de trabajo, seguramente está integrado por jóvenes, y bueno, con muchas, muchas ideas ya, ¿no? Sí, hay un equipo que logramos conformar, que son jóvenes, que en sí son los gestores que llevan adelante todo, yo soy como un coordinador, o supervisor, digamos, de todo lo que van haciendo, somos 8 en total, los nombro, porque la verdad merecen su entidad, bueno, estaba Malena Rato, Candela Pérez, Alejo Fernández, Guadalupe Vallejos, Malvina Garrido, y bueno, cotisoria y factolingua, son todos jóvenes de distintas edades, y de distintos colegios también, por el momento de acá Arenales, que es donde llegamos en una primera instancia, la idea después es ampliarlo y replicarlo en cada uno de los pueblos, porque esto que no lo comenté, es un proyecto impulsado desde la senaduría de Erika Revilla, entonces la idea de ella como impulsora, es después replicarlo en cada uno de los pueblos, y quien dice que no, mejor en toda la sección, a medida que si es positivo todo el efecto que tiene el espacio. Sí, lo de Erika siempre fue una apuesta importante a los jóvenes ¿no? Inclusive cuando formó gabinete, había muchos chicos profesionales pero jóvenes ¿no? Sí, sí, yo, eso es siempre, ella habla cuando habla del espacio, ella aclara que ella juró por los jóvenes, en el juramento que hace en la Cámara, y bueno, surge, por eso lo aclaro, surge de la iniciativa ahí, es impulsado desde la senaduría, pero después es gestionado por los jóvenes, no hay nada tampoco, cada uno que se acerca o que me pregunta, no hay nada partidario del espacio. Sí, político. Exactamente, de hecho tardamos mucho en encontrar un nombre, un logo y colores para evitar que sean identificaciones partidarias, y la idea como yo le digo a los chicos, es que los chicos se apropien del lugar, pero en el buen sentido de la palabra, se apropien, que lo sientan suyo, que lo utilicen, que vayan. Sí, sanamente. Sí, sin ningún, digamos, que lo exploten al máximo para su necesidad y su gusto y su idea. ¿Y hay algún tipo de idea ya para ejecutarla próximamente? Sí, vamos a estar publicando seguramente mañana, nosotros tenemos un Instagram que se llama usina.joven, vamos a estar publicando con los primeros talleres que vamos a arrancar, el primero va a ser de pintura, van a ser 3 o 4 encuentros, no van a ser muy extensos cada uno de los talleres, y después para cerrar el año que ya, bueno, si bien la apertura es en el justo fin de año, pero para aprovechar los chicos que se van a estudiar, vamos a hacer algunos cursos de oratoria y técnicas de estudio, que a lo mejor puede ser... Que es interesante para el que necesite. Exactamente, y bueno, después vamos a ir haciendo de todo, para, digamos, talleres, cursos y capacitaciones o actividades, tanto para chicos que están estudiando como también chicos que estén trabajando, porque los que terminan el secundario y son emprendedores o jóvenes emprendedores, también haremos charlas, capacitaciones y demás, y bueno, hay algo importante, vamos a hacer también, va a haber turnos, va a estar abierto de lunes a viernes y en distintos turnos, turnos por la mañana de 2 a 3 horas, seguramente de 9 a 11, o 9 a 12. Si, porque si alguno trabaja o tiene que ir a la escuela. Por si trabaja o si le toca ir al colegio por la tarde, y por la tarde también, ahora en verano no, después del mediodía no, pero después va a haber turnos, después del mediodía de 2 a 3 horas y a la tarde de 6 a 9 es la idea de los turnos. Si, si, ampliar el espacio horario por los distintos compromisos que tengan los jóvenes. Si, porque es muy variado, hay chicos que van al colegio a la mañana, otros van por la tarde y hay otros jóvenes que directamente trabajan. Bien, no repriman ni maten las ideas jóvenes, vayan y exprésenlas, comentenlas o que parezca una idea media loca, porque de estas cosas salen cosas realmente muy lindas, Julián. Eso es la idea, los chicos a lo mejor se ríen cuando estos días fuimos a los colegios a presentar y yo digo, ahí se le va a dar para adelante con cualquier idea, por más loca que parezca o proyecto que tengan en la cabeza, anda vuelta, mientras estén dentro de los márgenes legales, morales y económicos que podamos afrontarlo, se le va a dar para adelante, hay muchos chicos con ganas de hacer podcast que son como entrevistas grabadas, de distintas temáticas o distintos ejes que a ellos les gustan, así que bueno, el espacio va a estar totalmente abierto a tratar de potenciar esa energía joven. Si, seguramente, realmente es muy buena idea y creo que esto darle la posibilidad para que tengan y en este espacio sería más que importante ¿no? Si, por eso te digo, vamos a darle para adelante con cualquier idea, de hecho uno de los chicos que convocamos para tocar que es Estefano si no me equivoco, le dicen Tino Guaraz, bueno Tino en el mismo momento que lo convocamos ahí mismo dijo, che, bueno podemos dar unas clases de música, digo si todas las ideas que vos tengas las traemos y en lo que sea posible lo vamos a hacer, cuando se lo comente a Erika dijo si compramos unas guitarras, alguno que quiera iniciar en una guitarra. A lo mejor de ideas surge una y una, pero bueno es como todo, de la cantidad se elige alguna y para poder tener su fructíferamente ¿no? Tal cual, y ahí vamos bueno, vamos a contar con ese respaldo de estar proyectado, impulsado desde la senaduría, entonces vuelvo a repetir, mientras esté dentro de los límites legales, moral, económico y que puedan ser factibles de poder concretarlo, le vamos a dar para adelante, así que esa es la idea, que los chicos, por eso lo del sábado es algo más social. Sábado 19 horas, el sábado 19 horas, 18.30 ya vamos a estar ahí nosotros, es la apertura y lo vamos a operar para comer unos pechocos, tomar unos mates, comer unos panchos, puede más tarde. Que se acerquen, que se acerquen y bueno, y ven y pueden dialogar con ustedes y traer buenas ideas para sumar para todo. Lo que les dije a los chicos, que se acerquen, por lo menos que vayan un ratito, conozcan, a ver si les copa la idea, si les gusta y después dirán ellos si se quieren sumar a algún equipo o si se quieren sumar con algún proyecto o alguna idea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.